¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Bueno, estamos por iniciar unas labores en este depto, este hermoso depto. Hasta incluso vamos a probar una heladerita. Bueno, tablero, todo su luz. Las tapas. Acá no hay luz, porque no está el artefacto de iluminación, que lo vamos a colocar. Vamos a probar el disjunto, vemos que funciona. Bien, vamos a empezar con este trabajo. Da gusto, ¿eh? Trabajar en un lugar así lindo, todo nuevito. Bien. Vamos a hacer varias cosas. Ahora vamos a empezar y vamos a hacer deditos de cada una. Arreglar esto, a ver si se puede correr. Miren, que es prolijo el que lo hizo. Dejó este agujero acá. Ahí, eso puso un artefacto, pero está todo roto en el costado. ¿Ven? Dejó todo roto, todo es prolijo. Ahí se ve un desastre. Bien. Acá vamos a probar cómo los cables están. Yo había metido el celular y había visto el tema que lleguen acá. Espero que lleguen. Si no, bueno, qué sé yo. Esperemos. Iluminación acá, pero acá está desplazado, ¿ven? Que acá hay una mesa. Va a tener que ir con una panza. El artefacto todavía no está a la losa. Y acá, acá hay una cama, que no parezca. Esto se baja, hay una cama. Va a tener que salir un riel de ahí, de un metro. Y va a ir centrado con el mueble, con cuatro spots. Un barral, ¿no? Es un riel, en realidad. Acá vamos a poner, como pueden ver, hay tapa. Hay un tapatoma. Eso pone una zapatilla. Vamos a ver de qué lado. Con el cable acortado. Acá hay material, zapatilla. Sí, el zapato ya compró. Le dije de marca buena, prolongador eléctrico. Bueno, está bien. En el térmico le dije que compre de tres patas, como piden las normas, pero decidió comprar esto porque el departamento para alquiler, ven que son de tres patas nada más, y está hecho según normativas, pero el departamento para alquiler dice que por ahí viene con cargadores de las patas planas, de otro país, y bueno. El soporte para TV y el TV. ¿Por qué? Vamos a empezar. Vamos a empezar sacando todo, para poder, acá, este mueble, o el soporte. Esto es para meter la mano y poner los tornillos. Ahora vamos a ver cómo queda. ¿Y por qué empezamos? Qué decisión, ¿eh? Qué decisión, qué decisión. Tenemos el soporte de TV, las zapatillas, el artefacto de iluminación está por llegar. Vamos a hacer videos separados. Vamos a empezar con el soporte de TV. Vamos a empezar con el soporte de TV. Bueno, ahí preparamos todas las herramientas para empezar con el soporte de la TV. Como pueden ver, es un mueble que está murado a la pared. Tiene esta, la madera, esto para pasar la mano. Trajimos unos tornillos. No conseguí bulones, que fuesen todos roscados. Entonces traje suplementos de arandelas y tuarcas. Bueno, efectivamente. Fui hoy a cuatro ferreterías. No compraron ninguna. Entonces, compré, terminé comprando. O sea que tengan todos roscas, me dijeron que eran bulonerías. Terminé comprando con esto, ¿para qué? Para ponerle, suplementarle así. Bueno, simple suplemento. No es ningún invento hoy con arandelas. Por supuesto, arandelas para que apoye bien. Acá tenemos. Así que bueno, vamos a ir colocándolo. Soporte para TV InterELEC. 1442, el televisor es de 42. Si yo pedí que sea más de 42, supuestamente no tendría que haber problema. Inclinación, 35 kilos, universal. Perfecto. Ahí está el TV, pesa mucho una de 35 kilos. Ahí lo podemos ver. ¿Qué es eso? Es una marca china, argentina. No importa la vida. Como vemos, trae accesorios. Después trae para la hoja de instalación. Yo prefiero que tiene atrás riel y soporte. Pero bueno, lo elegí igual que la zapatilla. Le pedí de tres patas nada más y trajo múltiples. Trae para pared. Obviamente es por eso que compramos para madera, pasantes con tuarca. No son bulonés, pero bueno, van a servir igual. La duda es, ¿esto irá bien en el televisor? Vamos a ver. Y los electricistas los convertimos muchas veces en testeadores de productos. Por ejemplo, para poner este divisor. ¡Ay, qué livenito que es! Se pesa a 35 kilos mucho. Tenemos que probarlo. Y con todo lo que eso implica, ¿no? Hacerse cargo de probar un aparato que sale un dinero importante. Pero bueno, es así ahora. La electricidad está más relacionada también con las tecnologías. Muchas veces hay que probar cosas muy caras porque hay que instalarlas. Bueno, en un rato vamos a probar esta heladera sian. Está sian bajo mesada, como pueden ver ahí. Para probarlo dejamos el nylon abajo. Hay una mesa nueva. Acá es todo nuevito, ¿vieron? Y dan cuidado. El tensor TCL, perdón. El modelo, a ver, cualquier cosa se hace en pausa cuando el celular quiera hacer foco. Ahí, su foco. Un modelo S65A de 32 pulgadas, ¿eh? No de 42. Está perfecto el soporte. Siempre es mejor que sea un poquito más grande. Bueno, vamos a seguir con el soporte. Ah, tenemos que ver que coincide acá estos cuatro tornillos. Ustedes le dicen, yo creería que sí. El misterio lo apoyamos y vemos que uno coincide, dos coinciden, tres coinciden los cuatro. Claro, es un soporte universal, ¿no? ¿Ven todos los agujeritos que tiene? Para que quede centrado, tenemos que ponerlo también centrado, ¿eh? Esto queda centrado, queda centrado con el soporte. O sea, la chapa de atrás tiene que ir centrado con esto, que está centrado con todo el mueble. Entonces tenemos que poner arriba o abajo, no hay muchas más vueltas. Y nos tiene que quedar lugar para meter la mano, para poner los tornillos, las tuercas. Y obviamente cuando lo presentamos nos damos cuenta que queda bien arriba, ¿no? Abajo no, porque quedaría pegado al piso, imposible. Pegado a la superficie del mueble. De arriba va a ir. O sea, del lado de arriba de este agujero. Y antes de colocarnos nos surge una duda. La duda es, a ver, si este soporte va acá, de acá hasta arriba nos queda aproximadamente, así a ojo de buen cubero, entre el soporte 14 centímetros. A ver, o sea, el borde del televisor 14 centímetros. O sea, que el televisor va a quedar hasta acá. Está bien, es una buena medida. Me parece 14 centímetros para abajo. Me parece que está bien, ¿no? Y después va a quedar de acá, de esta línea que tiene, esta marca, casi tiene una línea, para abajo. Para abajo son, lo medimos nuevamente, 42 centímetros. A ver, a ver, que quede bien, ¿no? Dijimos que quedaba de esta marca que está ahí a próximo. O sea, podríamos medir 54, mejor. Va a quedar 54. ¡Opa! No llega a tapar. No llega a tapar. Hay que ponerlo más abajo. ¡Ay, ay, ay! Y menos mal que medimos, porque si nosotros ponemos arriba de esto, no llega a tapar el televisor. Va a quedar acá, va a quedar de mal, tiene que quedar más abajo. Pero ponemos más abajo, por suerte tiene esos ojalillos. ¡Ay! Yo pensé que iban a pasar, no pasa. ¡Qué problema, eh! Porque si lo ponemos acá, queda muy alto. Si lo ponemos acá, no podemos poner los tornillos. Ok. Nunca me había pasado esto. A ver, marcamos acá. Ya vemos que estos son más chiquitos. Pero bueno, tenemos los dos de arriba. Vamos a tener que dejar puesto un... Voy a tirar un cable, ¿para qué? Para pasar el cable de video y el cable de tensión. Pero es muy probable que deba hacerle otro agujero al costado para pasar los cables. ¿Por qué? Porque tiene que quedar sobre esto. Porque si el televisor lo ponemos sobre esto, el soporte, se va a ver esto. Va a quedar muy alto. Bueno, usamos una mecha de madera. Apenas sentimos que sale del otro lado, le cortamos, ¿no? Le cortamos la... Lo marqué bastante bien, está un poquito más alto de abajo. Bien. Vamos a ir poniendo dos tornillos de estos, ¿cómo? De adentro para afuera. Así. Le vamos a poner una arandela del lado de adentro. Para que haga mejor superficie de contacto. Ahí lo presentamos. El mismo soporte estrada, como podemos ver ahí. Ahora lo vamos a enderezar, obviamente. Verificamos que al ajustarlo necesitamos el suplemento que habíamos hecho con las arandelas. Que habíamos comprado las tuercas para eso. Y como tenemos arandelas de más, le ponemos otra más después de la tuerca. Ya vemos que con dos ya está agarrando. Lo que tenemos que ver es el tema de pasar los cables. Pero tal vez no conviene ponerle todos ya los tornillos. Es más, estos van a ser un temita ponerlos, ¿eh? Y como en ningún momento pensé en hacer otro agujero, uno traje la mecha copa. Y acá va a ver qué pasa del calicoaxil. Y el de la TV. La TV se podría... No, no pasa. No pasa por acá. Tiene que ir otro agujero. Pero el agujero tiene que ir recentrado. Porque el soporte va centrado. ¿Se entiende? ¿Ven que va? Justo centrado con el... ¡Ah, pa, la, la! Otro problema. Toca ahí. No me deja poner el televisor bien pegado. Bueno, definitivamente tenemos que hacer otro agujero que nos permita meter la mano. Un agujero que nos permita meter la mano. Y... Enganchar los tornillos, que sean cortos. La cabeza, ¿por qué? Porque toca, este no sirve acá. Así que... Como no tengo la sierra copa, cuando la traiga, estos tornillos van a ir al revés. Tienen que quedar del lado plano para acá, si no esto, abajo de acá. Bueno, nada. La vamos a cortar acá y seguir después con otro video. ¡Vamos a cortar acá y seguir después con otro video!